Hola, mi nombre es Miriam Ferris y hoy os acompaño en una meditación del sentir. Hoy integraremos la inseguridad, ese talón de Aquiles de muchos lectores de registros akáshicos y de las personas en general. Podemos tener inseguridades en ciertos aspectos de nuestra vida o en ciertas situaciones o podemos ser inseguros en general y esa inseguridad no nos deja avanzar en nuestro camino ni experimentar aquello que vinimos a experimentar como almas. Por tanto, te pido ahora que recuerdes algún suceso en el que eres inseguro, alguna situación o si eres inseguro o insegura en general, pues vamos a tratar de integrar esa inseguridad. Venga, comenzamos la meditación inspirando profunda y lentamente. Ya que la respiración nos va a ayudar a calmarnos poco a poco. Con cada respiración profunda, ve sintiendo como tu cuerpo se va relajando y tu mente también se tranquiliza. Se va calmando y se va quedando quieta. Cuando lo sientas, imagina que de tu corazón sale una escalera, que un mini yo, tuve en pequeñito, vas bajando, vas bajando, vas bajando. Hasta que sientes que llegas al final de la escalera y estás delante de una puerta muy grande que abres. En cuanto esta puerta se abre, hay un amor muy profundo que te envuelve, es una energía rosa de amor. Venga, vamos a iniciar ahora la integración de la inseguridad. Trae a tu mente esa situación de inseguridad o que te hace sentir inseguro o tu inseguridad en general, si es que está en todas partes en tu vida. Bajamos la cabeza para apuntar un poco al corazón porque vamos a centrarnos en sentir en el corazón. Visualiza como abres el corazón para una mayor integración. Simplemente puedes pedir integración directamente si te da igual de dónde viene esta inseguridad. Vamos a hacerlo así, vamos a pedir integración directamente. Seguimos respirando porque la respiración nos ayuda a ir integrando, a ir soltando, a ir integrando y esos cambios energéticos que se ven. A medida que vas integrando, puede que vengan imágenes a tu mente, como que den explicación a las cosas que se están liberando o integrando, como quieras llamarle. No importa, no pasa nada, lo dejamos salir todo. Incluso si tienes algún cosquilleo en tu cuerpo o algo que te recorre el cuerpo, simplemente respira y tu respiración ayuda a que todas estas cosas se vayan disipando, se vayan diluyendo y vayan desapareciendo y transformándose en amor, que es lo que queremos. Puedes pedir también que te ayuden a empoderarte en esa situación o en tu vida en general, si así lo sientes. Mientras sigues respirando. Cuanto más profundo esté aquello que tienes que integrar, mayor va a ser el tiempo en que vas a estar aquí respirando, sintiendo distintas cosas. Todo está bien, sigue así. Puedes ir sintiendo que ya vas llegando al fin. Y si te quedaste aún que no se integró del todo, si sientes que aún te falta integrar, puedes seguir el ejercicio haciendo lo mismo, la misma inseguridad. Yo voy a cambiar por si la gente lo quiere hacer de otra forma, quiere probar de otra forma. En lugar de integración directamente, vamos a traer a nuestra mente la inseguridad que queremos integrar hoy y vamos a pedir saber por qué me pasa, de dónde viene esto, cuál es la raíz de esta inseguridad. Bajo la cabeza, mirando al corazón para conectar mejor con el corazón y vas a sentir cosas, van a empezar a salir emociones. Que pueden venir acompañadas o no por imágenes mentales que pueden pasar por tu mente, que puedes pensar que es tu mente la que te está a lo mejor molestando, pero no. Es como que tu alma te trae la información a tu mente en forma de imágenes o en forma de recuerdos para que simplemente salgan. Seguimos respirando para que todo salga. Puedes incluso sentir como rayos de luz te invaden por dentro a medida que se va integrando y entendiendo o se va soltando esa información que había detrás de esa inseguridad. Cuando sientes que ya la información dejó de fluir y el movimiento en el corazón cesó, pide la integración. Pedimos la integración, por favor, de esta inseguridad para que se pueda convertir en amor. Y yo pueda ser más libre a la hora de experimentar en mi vida. Puedes sentir punzadas, distintas sensaciones en el corazón, en tu cuerpo en general. Sigue respirando, vas bien, vamos bien. Mientras sigues respirando, es importante que sepas que dejarte sentir es algo vital en este momento. En esta existencia, en vidas pasadas sentimos tanto dolor que cerramos el poder sentir. Nos cerramos a sentir y muchas veces no queremos sentir. Y en esta vida, el abrirnos a sentir nos ayuda a que emociones que están encerradas en nuestro interior, bloqueando, que necesitan ser escuchadas, salgan. Y sientes mucha liberación cuando haces esto, cuando abres tu corazón a sentir. Además, son sentimientos a veces un poco desagradables, pero no se quedan aquí todo el rato, sino que los sientes un poco, eres consciente y se va. El propósito no es que sufras, el propósito es que seas consciente, si es que tienes que serlo, de lo que había ahí encerrado, la emoción que había o el sufrimiento que se quedó ahí. Seguimos respirando. Si salen eructos, también está perfecto. Eso significa liberación, bostezos, eructos, todo lo que sientas que se remueve en ti, bienvenido sea. Cuando ya sientas que ya llegó a su fin, que ya está todo en su sitio, puedes cerrar la burbuja. Puedes imaginar que la burbuja se hace pequeñita, 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 se mete en tu corazón, la escalera se mete en tu corazón y se cierra todo y se sella. Hay gente que utiliza un alfiler mágico, invisible y pum, explota la burbuja de amor en la que estabas, se cierra todo el corazón, se cierra todo, se queda todo como estaba, como tú prefieras. Como tú sientas, está bien. Siempre haz caso al corazón. Él siempre te mostrará lo que es mejor para ti. Venga, yo aún siento que tengo que integrar un poquito. Siento que integra algo muy sagrado. Y como si se estuviese acabando de colocar en mi interior. Cuando así lo sientes, cuando ya sientes quietud en tu interior y que todo el mare magnum de emociones y de sensaciones para, damos gracias por esta maravillosa integración y muchísimas gracias por estar aquí y acompañarme un día más. ¡Gracias! 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 Gracias.